El trenecito, eh. Tú, mi amor, a ver, ¿qué opinas, güera? ¿Tú harías lo mismo? No, a mí me gusta que me lo hagan. ¿No te gusta que te hagan qué? No, yo no voy a estar atrás, vaya. ¿Tú quieres estar atrás? No, adelante. A ver, ¿cómo sería? A ver, imítalo, imítalo, Moroco. Tú estás tocando la guitarra. Entonces, ¿sería así? Así. Pero espérate, Moroco, suma el estómago, bebé. Suma el estómago. No, no se puede. No se puede. Mira, se tiene que arquear para... No, 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 eso no se puede. Oye, mira, tú ves una cosa. O sea, a mí se me hace de muy mal gusto que mientras ellos estén trabajando, la muchacha esté ahí interviniendo. Es que, fíjate, ¿sabes dónde tienen las manos? ¿Ya los viste? En las axilas. Le está calentando el lonche. Toma, siéntame, amor. Además, tocan bien gachos los vatos. Ah, se quedan solos a mi compadre Torreno. Digo, Torrente. Oye, pero fíjate, está Diana Cruz porque son por... Ándale, está de verde y embarazada. ¿Cómo consiguen una embarazada? Me engañaste y llenaste de algo. Oye, todavía, aparte, los vatos, yo creo que están a punto de meter los precios por un mal video, ¿eh? Así no puede ser. Debería ser un delito. Debería ser un delito hacer malos videos. Que lo metan al bote. Oye, bueno, ahí está el grupo Torrente. La verdad, el video no trae nada en el morral. Torrente. ¿Tenés un video como de unos...? No había ni para árboles. O sea, nomás fue la gasolina. Tú, si tuvieras la oportunidad de hacer el video, ¿lo harías así? No. ¿Qué no te gustaría hacerlo? Sin las cruces. Sin las cruces. El lugar. O sea, estamos pasando toda la energía y se está sintiendo, vea. Sientes, ya la sientes. A ver. Se está quedando sin energía la huella. Vamos a pasar energía otra vez. Vamos a pasar energía otra vez. Vamos a pasar energía otra vez. ¿Qué? ¡Oh! Eh, pues, ¿qué onda? ¿Algún primo de los de Torrente jala aquí o qué? Oye, ¿qué ha pasado con Torrente? No me digas que está dedicado para Yolanda. A ver. A ver, por favor. Bueno, y luego se llama, qué pena. No, se quiten. A ver, fuera, Marí. Ya van dos grupos. Ah, no, no. Dos videos del grupo Torrente. ¿Qué pasó? Ya, por favor, otro. Ya, ya le dimos sus cinco minutos. Ya le dimos sus cinco minutos de jamás. ¿Por qué no metes al grupo Terrompo o algo así? Metes otros grupos buenos. A ver. ¿Torrente o Terrompo? Terrompo, sí, ¿no? Vamos a ver otro video. El grupo... ¡Ajá! ¡En la carilla de enfermo! No, no, no. ¿Cómo carillas de enfermo? Ahí está el grupo Torrente. Vamos a adelantarle. Ahí está. Ahí está el grupo Terrompo. ¿Cómo se van tocando? ¿Se agasajan entre ellos? Se veía bien la chava. Se veía así potable. ¿Tú cómo vas a la de Khan? No, a mí me gustan más ellos. ¡Ah! Ya los consideraron. Que así que tengas un novio y que de repente te vayas con otro chavo y que no, no me hagan hacer así. No. Tú no, tú sí eres quien. O que hayas descubierto a tu novio con otra. No, tampoco. No, tampoco. ¡Ah! ¡Ajá! ¡Burro bala arriba voy! Están queriendo jugar al burro bala sin brincar. ¿Quién agasajas así de espaldas? Pues los policías, compadre. Ya se pusieron a chupar y luego ya les entraron las bebidas. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale! ¡Ajá! Estaba buscando, si no estaba armada. Oye, se la están agasajando y, oye, se la están agasajando. Dicieron sumir a la chava y parecía que le estaban agarrando carne molida. Carnal, eso es falta de salamoral. Deberían de meterlos al bote. Yo tengo una cosa. ¿Qué? Yo me indigno con ese tipo de videos. Me molesta. Me molesta esto. Pero mira, le está queriendo morder ahí. La verdad es que eso es un cochinada, es horario familiar. Eso no se puede. Ahora la chava aparece la señora que nos atiende ahí en la tiendita de la esquina, hombre. Vamos a quitarla, ¿no? Vamos a quitarla y vamos a poner otro video. Vamos a poner otro video. Venga, si me lo puedes poner. ¿Qué otro video? Ahí está. Oye, mi amor, vente para acá, levántate. ¿Cómo te llamas? No te lo hemos preguntado, ¿verdad? Sandra Riola. O sea... Ah, pásame el micrófono. Ah, está fallando el micrófono. Siéntate, por favor, mi amor. Pasa el micrófono. Tú no te preocupes. Ahí tenemos a... ¿Te gusta este grupo? ¿Sabes quién es? Háblame de aquí. Mira, sí. Aquí, mira. No, no me he conocido. ¿No lo conoces? ¿No lo conoces? Este es el grupo Torrente. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Oh, me quedo bárbaro! No, no, así no puede. O sea, es que... Esto es más... Más hartante que una fiesta con Chili Dogs. Oye, ¿te sientes a gusto aquí en el programa? ¿Y ya no está barbarita? Dice... Mira, te doy una cosa. Oye, espérame. Déjame que... Tiene que hablarle al micrófono. Tiene que hablar al micrófono. Ah, tiene que hablar al micrófono. Déjame acomodo. ¿Qué opinas del grupo Torrente? O sea, si te hacen así malos o si te hacen buenos. No, malos. Pero de que ya no quiero. Ah, o sea, tú dices que el grupo Torrente es malo. Tú dices que el grupo Torrente es malo y se está portando mal. Si son chajos, tú dices... ¡Pues díselos en tu cara! ¡Ándale, ándale! ¡Ándale, ándale! ¿Qué onda, güera? Ándale, párate, párate, párate. ¿Qué onda? Yo soy Carlos del grupo Torrente. Ah, no. Yo soy Mauricio del grupo Torrente. Ellos iban entrando, ellos iban escuchando, güera. ¿Qué están diciendo, comadre? A ver, vénganse para acá, grupo Torrente. Yo le estaba diciendo... Yo escuché que las cruces y que hay que quitarlas. La señora... Que hasta la modelo estaba embarazada. Vénganse para acá, chicos, para que no tapas la cámara. Vénganse para acá, vénganse para acá, grupo Torrente. A ver, de este lado, chavo. Se me hace una... Fíjate, amiga, te voy a decir una cosa. Se me hace una falta de respeto que estés apenas empezando en Teleritmo y ya le falta ese respeto a los grupos. Nunca sabes... Mira, yo lo que te quería decir es que... No es posible que hagas ese tipo de... De esos comentarios. ¿Qué está pasando? No es posible. Bárbara no haría ese tipo de cosas. ¿Cómo ven, chicos? Está empezando y ya está atacando a los grupos. No, cállate, nos dejaron sin pies ni cabeza. Ahora, nuestra ex conductora, que la corrieron ya, no hacía esos comentarios, siempre trataba bien a los grupos. A ver, gira, permítanme, yo no sé, yo no sé, Rolando, no sé por qué se ríen. Yo, la verdad, yo sí estoy consternado porque me están diciendo a mí que venimos a una entrevista seria y luego me encuentro... O sea, la verdad, ¿qué onda? De hecho, yo no quería entrar, nomás que ahorita me estén diciendo que, por favor, la verdad, con todo respeto, o sea, yo a ustedes los... Yo les respeto mucho su trabajo, yo creo que ustedes deben de respetar también nuestro trabajo porque nosotros esos videos los hicimos... A ver, chicos. Nosotros los hicimos... Está, está. A ver, está hablando el señor, Bárbara. Acaba de entrar y veo aquí una discusión. Sí. Estaba yo en mi casa viendo el programa, me vine ahorita. La verdad, es una falta de respeto que traigan a una persona, aparte de falsa, porque es una falsa, aparte de falsa, que ella sin saber, sin tener una carrera artística y sin saber realmente de lo que está hablando, está criticando a estos grupos. ¡Eh, panchita, eh! Porque estos grupos son profesionales. Estamos defendiendo al grupo y tú ya estás pegando con la chava. No, 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 bueno. Yo no voy diciendo porque ella es la que está hablando más de ustedes. Bueno, con todo respeto, digo, la verdad, aquí mis... Ustedes también, yo los estaba escuchando. O sea, me suben a mí ahorita aquí a la cabina y veo y... Y se empiezan a reír, le digo a los muchachos, ¡Eh, pero de qué se están riendo! O sea, yo no veo la gracia. Porque se supone que estamos haciendo un plan de promoción. Claro. Estamos, nosotros nos dicen, traemos un plan de promoción durante todo el día, tenemos afuera parados más de una hora esperando. Con el frío. Pero, oye, por eso le digo yo a Rolando, no sé de qué se ríen. A mí, con todo respeto, a mí no me causa gracia. Yo te entiendo, compadre. Ese video, compadre, nosotros lo hicimos con sacrificios. No fue algo cerca, fuimos a un lugar muy lejos. Nos costó dinero, nos costó trabajo. Entonces, vamos empezando la semana en promoción, me topo con esto, o sea, no pasa nada, digo, nomás explíquenme de qué se trata esto, o sea... O se trata de jugar con los artistas... No, es que se la bañaron, la neta se la bañaron. No, no, tú tampoco nos atacas a nosotros. Yo voy a disculpar por parte de ellos también. Esto se arregla en aceite de bebé. Déjame hablar. No, o sea, para empezar, no sabía hablar. A mí no, yo no quiero hablar con gente, que tiene un problema que les habla. No, no, no estamos hablando de las mujeres. Yo con gente que le esté faltando respeto a la gente, no voy a hablar. A ver, amiga, para empezar, si tú te das cuenta en ese video que dices que no hay árboles, estábamos a 40 grados, es un desierto en el estado de Coahuila. O sea, dices que no hay árboles. No tiene el conocimiento de lo que es la geografía. No se da la geografía. Ah, mira, disculpe, me nos están hablando los de la compañía. Tienen compadre, con permiso. ¿Están hablando los de la compañía? De la compañía. ¿Ya se van? ¿Por qué? ¿Es una falta de respeto? Pero sí, sí, a ver, qué pasa, qué pasa, por favor. Yo me disculpo. Entrevista a la compañía. Entrevista a la compañía. Es un grupo muy profesional y la verdad, yo creo que no tomé en cuenta comentarios de personas que no saben que... La dueña del grupo está llevándose al grupo por una falta de respeto de esta muchacha. No, tranquilos, compadre. Fíjate lo que acabas de ocasionar. Sí, la verdad lo siento mucho. Fíjate lo que acabas de ocasionar. O sea, el grupo... ¿Por qué me dijo que dijera todo? El grupo torrente que nos acaba de dejar... Nos acaba de dejar en pleno programa por un comentario. ¿Sabes qué? Vamos a un corte... Ay, gran, se me subió el azúcar. No, vamos a un corte. Hay un problema aquí fuerte. Hay un problema aquí. No, el problema es ella. No, mira, gana. ¡Para la supraleza! ¡Para la supraleza! ¡Para la supraleza! ¡Para la supraleza!